Vamos a presentar brevemente lo que ocurría en diputados. Siempre entregamos las repercusiones a raíz de decisiones que se van tomando. Es que legisladores de distintas fuerzas políticas se refirieron al proyecto para una nueva composición del Consejo de la Magistratura luego de que la Corte Suprema estableciera como inconstitucional la actual composición de 13 miembros. Sobre esto, por ejemplo, Juan Martín, del bloque de la Unión Cívica Radical, decía lo siguiente. Los temas que sí creo que tienen trascendencia institucional tienen que ver con el Consejo de la Magistratura y obviamente hay un fallo de la Corte que también exhorta de alguna manera o le solicita al Congreso Nacional que dictó una ley acorde a la manda constitucional del equilibrio entre los estamentos políticos y los no políticos y sobre eso tenemos el desafío de llegar a un acuerdo y un entendimiento en la medida de lo posible con todos los bloques políticos. Y por otro lado, el representante del Frente de Todos, Graciela Landrycini, consideró necesario aumentar los miembros del Consejo de la Magistratura para tener una mayor representatividad de los actores legislativos, académicos y profesionales. Escuchamos. Es necesario aumentar los miembros para tener una mayor representatividad de los actores legislativos como también de los actores académicos y de los actores profesionales. Creo que se requiere una justicia transparente, una participación más abierta de quienes son los responsables de las elecciones de jueces y también una participación que incorpore las distintas jurisdicciones y territorios del país, porque esto nos compete a todos y a todas. Gracias. Una pausa muy cortita, en instantes, mensaje directo y ya charlamos con Marco Jure. Ya venimos.